Han pasado 11 años desde que se estrenó la exitosa telenovela mexicana Amor Bravio. Así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora, y sin más que decir empecemos. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela Amor Bravio en 2023. Alex Sirvent. Conocido en la novela como Rafael Quintana, quien es amigo de Daniel. Es un actor, compositor y cantante mexicano que inició su carrera a sus 13 años en 1992, tras integrarse al grupo La Onda Vaselina, y años después alcanzó fama al formar parte del grupo Mercurio. Ha participado en novelas como Corazones al límite, Contra viento y marea, Un gancho al corazón y otras más. Nació el 18 de octubre de 1979, y así es como luce a sus 43 años de edad. Fernanda Castillo. Conocida en la novela como Viviana del Valle, quien es la mejor amiga de Camila. Es una actriz mexicana, conocida por interpretar a Mónica Robles en la serie de Telemundo, El Señor de los Cielos. Ha participado en novelas como La Fea Más Bella, Teresa, El Chema, La Fan, Destilando Amor y otras más. Nació el 24 de marzo de 1982, y así es como luce a sus 41 años de edad. Cesar Ébora. Conocido en la novela como Dionisio Ferrer, quien es un hombre malvado y cómplice de Isidora, y busca quedarse con la malquerida. Es un actor cubano, que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en México. Ha trabajado en cine, teatro y televisión, conocido por su participación en novelas como La Madrastra, Abrázame Muy Fuerte, Amor Sin Maquillaje, Llena de Amor y otras más. Nació el 4 de noviembre de 1959, y así es como luce a sus 63 años de edad. Olivia Bucio. Conocida en la novela como Agustina Santos, quien es la madre de Camila. Es una actriz mexicana de teatro y televisión, que cuenta con una carrera muy ligada al mundo de las telenovelas. Ha participado en novelas como Amor en Silencio, Alondra, Amor Real, Rubí, Cuando me enamoro, y otras más. Nació el 26 de octubre de 1954, y así es como luce a sus 68 años de edad. Leticia Calderón. Conocida en la novela como Isadora González, quien se dice ser la madre de Alonso, una mujer malvada que usa a las personas a su conveniencia. Es una actriz mexicana, que ha participado en novelas como Monte Calvario, Esmeralda, Amor Real, En Nombre del Amor, Soltero con Hijas y otras más. Nació el 15 de julio de 1968, y así es como luce a sus 54 años de edad. Mariana Van Ranking. Conocida en la novela como Luz María, quien es hija de Piedad, y esposa de Pablo Albarrán. Es una actriz mexicana, hermana de los futbolistas José Van Ranking y Ala. Ha participado en novelas como Llenos de Amor, La Tormenta, Hasta el Fin del Mundo, La Rosa de Guadalupe y otras más. Nació el 12 de agosto de 1989, y así es como luce a sus 33 años de edad. Cristian de la Fuente. Conocido en la novela como Daniel Díaz Acosta, quien es el heredero absoluto de la fortuna de su padre. Es un modelo, presentador de televisión y productor de cine y televisión chileno, nacionalizado estadounidense. Ha participado en novelas como Fuego en la Sangre, Corazón Salvaje, Sueño de Amor, En Tierras Salvajes y otras más. Nació el 10 de marzo de 1974, y así es como luce a sus 49 años de edad. Eddie Villar Conocido en la novela como Pablo Albarrán, quien es el esposo de Luz María. Es un actor mexicano que se dio a conocer en la telenovela de Rebelde entre el 2004 y 2006. Eddie ha participado en series y novelas como Lola era hace una vez, Alma de hierro, Mujeres asesinas, Tres veces Ana y otras más. Nació el 2 de noviembre de 1988, y así es como luce a sus 34 años de edad. Livia Navarro Conocida en la novela como Camila Monterde, quien es hija de Agustina, una joven buena que sufre mucho, pero al final se termina enamorando de Daniel. Es una actriz mexicana que ha participado en novelas como Cuando me enamoro, Mañana es para siempre, Mi corazón es tuyo, La candidata, Caer en tentación y otras más. Nació el 14 de septiembre de 1978, y así es como luce a sus 44 años de edad. Lisset Gutiérrez Conocida en la novela como Miriam, quien fue la primera esposa de Daniel. Es una actriz y cantante mexicana que ha participado en novelas como Amor en custodia, Para volver a amar, Las Juanas, A que no me dejas, Mi fortuna es amarte, y otras más. Nació el 3 de noviembre de 1973, y así es como luce a sus 49 años de edad. Lisset Gutiérrez Yolanda Ventura Conocida en la novela como Piedad Martínez, quien es una empleada de la familia Monterde y madre de Luz María. Es una actriz y cantante de doble nacionalidad española mexicana, conocida por sus participaciones en novelas como Corazón salvaje, Vivan los niños, En nombre del amor, La que no podía amar, Fuego ardiente y otras más. Nació el 21 de octubre de 1968, y así es como luce a sus 54 años de edad. Flavio Medina Conocido en la novela como Alonso Lascano, quien fue esposo de Camila. Es un actor mexicano que ha participado en telenovelas y series como Alma de Hierro, Mujeres Asesinas, El Equipo, Yo no creo en los hombres y otras más. Nació el 19 de abril de 1978, y así es como luce a sus 45 años de edad. Laura Carmine Conocida en la novela como Jimena Díaz, quien es la hermana de Camila. Es una actriz y conductora puertorriqueña, que reside en México. En 2008, inicia su carrera en la novela Un gancho al corazón, con un pequeño papel, y desde allí, ha participado en novelas como De que te quiero, te quiero, Vino el amor, Por amar sin ley, y otras más. Nació el 2 de abril de 1983, y así es como luce a sus 40 años de edad. Hector Saez Conocido en la novela como Osvaldo Becerra, quien es el abogado de la familia Monterde. Es un actor mexicano, que ha participado en varias telenovelas y películas como El Maleficio, Gotita de Amor, Heridas de Amor, Amor Real, Sortilegio, y otras más. Nació el 1 de junio de 1946, y así es como luce a sus 77 años de edad. René Strickler Conocido en la novela como Mariano Albarrán, quien es padre de Ana, y un buen amigo de Camila. Es un actor argentino, conocido por sus múltiples facetas en las telenovelas y entre ellas están Corazón Indomable, El Privilegio de Amar, Amor Bravío, Amigas y Rivales, Mariana de la Noche, y otras más. Nació el 20 de octubre de 1962, y así es como luce a sus 60 años de edad. Macarena García Romero Conocida en la novela como Ana Albarrán, quien es hija de Mariano. Es una actriz mexicana, conocida por interpretar los papeles de Natalia Alexander, en la serie mexicana Control Z como Alex en 100 días para enamorarnos, Sandra García en Los Elegidos y como Valeria en Mi Secreto. Nació el 26 de octubre del 2000, y así es como luce a sus 22 años de edad. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le de like, y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado, y espero que tengas un excelente día.